Los embalses de la provincia de Cádiz han incrementado su capacidad un 2% tras las lluvias de las últimas semanas y han pasado de estar un mes al 34,75% en contrase actualmente al 36,45%. No obstante, siguen con un 12% menos de capacidad que en diciembre de 2019. En el campo de Gibraltar, el embalse de Guadarranque está actualmente al 27% de su capacidad con 23,7 hectómetros cúbicos de agua embalsada, mientras que Charco Redondo se encuentra al 17,5% con 14,34 hectómetros cúbicos de agua.